Nadie sabe No sé cuánto tiempo Trae a cargar amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus altas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes Herido su corazón En viejo y de pelo blanco Somerá las por amor Música Música Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Cantador de mil verenas De pueblos y calles viejas Donde quedaron Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Donde quedaron sus penas Donde quedaron sus penas Donde quedaron sus penas